¡Opa! El bastón de mi tío se quebró El bastón de mi tío se quebró Ahora dice mi tío que hago yo Ahora dice mi tío que hago yo Tan bonito mi bastón Tanto como lo quería Tan bonito mi bastón Tanto como lo quería ¿Cómo me compongo yo? Mala ya la suerte mía ¿Cómo me compongo yo? Mala ya la suerte mía ¡Opa! El bastón de mi tío se quebró El bastón de mi tío se quebró Ahora dice mi tío que hago yo Ahora dice mi tío que hago yo No sé qué voy a decir a la noviecita mía No sé qué voy a decir a la noviecita mía Hay bien feliz de mi tío Por la noche y por el día Hay bien feliz de mi tío Por la noche y por el día Mala ya la suerte mía ¡Oye! El bastón de mi tío se quebró El bastón de mi tío se quebró Ahora dice mi tío Ahora dice mi tío Ahora les de mi tío